Hola, sí, estamos aquí con Rodrigo Cornejo, profesor de la Universidad de Chile, padre del joven que fue brutalmente golpeado por vendedores ambulantes, se dice, en Estación Central durante la primera marcha de la Confech. Recordemos que era una marcha exigiendo aumento en las becas alimentarias de la Junaed. Estaban exigiendo que hace 10 años que no se aumentaba la beca alimentaria, que era de 32.000 pesos, estaban exigiendo que se aumentara, primero se pasara a UEF, a dos unidades de fomento como piso base, que se aumentara el periodo, la temporada actualmente va desde marzo hasta diciembre, querían que también pudiera usarse durante enero y febrero, y también exigían que pudiera usarse en más lugares, que tuviera una mayor cobertura. En esa marcha, exigiendo esas condiciones, estaba el hijo de Rodrigo, cuando en Estación Central fue brutalmente golpeado por vendedores ambulantes. El hijo de Rodrigo tiene solo 16 años, es un estudiante de cuarto medio, que estaba junto con su compañero en esta primera marcha de la Confech. Y aquí estamos con Rodrigo y queremos saber cómo está su hijo, cómo está su familia, cómo fue toda esta situación, cómo lo han llevado. Bueno, primero que nada, buenas noches, gracias por invitar, y gracias a todos los... un saludo a toda la gente que está escuchando. El motivo de que nosotros aceptamos esta entrevista es porque queremos contar y decir lo que nos dijeron muchos estudiantes que estuvieron ahí. Mi hijo está con riesgo vital, perdón, está con riesgo estable en su gravedad. Ese es el diagnóstico, estable en su gravedad. Pero esperamos que salga adelante. Rodrigo, ¿me escuchas? Soy Alejandra Matus. Sí, lo escucho. Lo primero es, si ustedes saben en qué condición, estos civiles, porque no sabemos si eran vendedores ambulantes, estos civiles que golpearon a su hijo, ¿en calidad de qué y por qué lo habrían hecho? Mire, yo lo que puedo decir es el testimonio que nos dieron todos los estudiantes que llegaron ese día viernes. Ese día viernes llegaron como 10 heridos al San Juan de Dios, y sus compañeros y compañeras, y todos los testimonios coinciden en varias cosas. Primero que nada, en que la reacción de estos personajes fue concertada, masiva, desmedida, y que fue casi una emboscada. Es decir, por ahí escuché que era una riña que fue aumentando en su violencia. Eso no es así. Ellos salieron a golpear a los estudiantes. Eso es lo primero que a nosotros nos llama la atención. Lo segundo, si me permite, el accionar de carabineros, que a nosotros nos genera mucha, mucha preocupación y desconcierto. Por varias razones. Primero, porque los chicos y las chicas fueron dirigidos hacia Estadio Central. Fueron encajonados. Lo segundo, la pasividad de la policía. Los primeros minutos, esto fue una barbarie. Yo no he querido ver imágenes por salud mental, pero esto fue una barbarie, fue una carnicería, y Carabineros no intervino, no defendió a los jóvenes. Ustedes sospechan... Y los terceros, y esto, perdón. Sí, ¿ustedes sospechan de algún tipo de connivencia, acuerdo entre estos civiles y la policía uniformada? Mire, yo, por respeto, soy profesor universitario y yo no puedo hacer afirmaciones que no tengo certeza. Me dijeron que estaban circulando videos e imágenes de algunos de estos mismos delincuentes y lumpen que estaban hablando con carabineros, carabineros, conversando, yo no puedo decir más, no me corresponde. Sí puedo decir un tercer antecedente que quería decírselo. Dígalo. Y esto nos lo dijo un carabinero que nos entrevistó en el hospital. Cuando la marcha se acercaba a Estación Central, había un contingente pequeño de carabineros al frente de ellos. Cualquier persona en este país sabe que un contingente de carabineros en una marcha estudiantil es una provocación. Y si no lo saben, es porque no hacen el trabajo. Después, cuando hubo altercados obvios con los estudiantes, con carabineros, los carabineros corren y se guarecen, digamos, detrás de los vendedores. Entonces, son tres conductas. Llevarlo hacia allá, no defenderlo, esconderse entre los vendedores, que yo no puedo decir qué tipo de delito es, pero por lo menos es una negligencia inexcusable y que no puede seguir ocurriendo en este país. No puede ser que nuestros jóvenes corran riesgo vital por manifestarse. Eso quiero decir. Profesor, una de las cosas que nos llamó la atención, porque nosotros estábamos transmitiendo en ese momento y teníamos las imágenes frescas y hicimos entrevistas en directo cuando estaban pasando estos acontecimientos, la impresión que está quedando es que más que comerciante ambulante, hay mafias que se han tomado ciertos sectores de las calles y que más bien arriendan espacios para que se instalen los vendedores ambulantes. Ellos les pagan para, además, permitirles que se instalen y, además, protegerlos que no lleguen otros a instalarse ahí mismo. Entonces, lo que se enfrentaron los jóvenes fue con grupos que no son comerciantes, sino que son estas mafias que se controlan las calles, pero nos llamaba la atención la comunicación con carabineros, porque en un caso, uno de los tipos que golpea, tenemos las imágenes, o con un fierro punzante, agrede a jóvenes, incluyendo a una chica que está parada, que ni siquiera está protestando contra el paradero buce y le pasa a llevar la cara con el punzón. Bueno, en ese mismo señor que está ahí, esas imágenes, ese señor incluso andaba armado, aparentemente, eso es lo que se supone, da la impresión, no está confirmado, pero no es un tipo que estaba vendiendo y sale a defender su fuente de trabajo. Y carabineros nos pide que lo recibamos, porque él quiere desmentir que sean delincuentes y que sí son comerciantes y que esto fue una mera actitud reactiva. O sea, carabineros avalando al delincuente y haciéndole las relaciones públicas y organizándole un punto de prensa. Entonces, las dudas que van surgiendo son cada vez peores. Sí, don Alejandro, lo que usted me acaba de relatar yo no lo sabía. Sé otras cosas que me han mostrado amigos, compañeros de Camilo, que relatan que hay fotos en que ellos están conviviendo. Yo no tengo más antecedentes. Sí sé, porque tengo amigos en América Latina, que este es un modo operandi que ocurre en otros países. En Brasil, en Colombia, ahí hay connivencia entre la policía y el lumpenaje y es el lumpen el que comete estos crímenes. Ojalá esto no sea el inicio de ese modo operandi y si lo es, que se pueda detener en este momento ya, porque los estudiantes tienen todo el derecho a manifestarse. Mi hijo, nuestro hijo, es un chico pacífico. Perdona, ¿cómo está? Porque estable en su gravedad es un concepto que probablemente pocas personas pueden evaluar. Su hijo está consciente, está en estado de coma. ¿Usted ha podido verlo, tocarlo, hablarle? Sí, lo hemos podido ver. Quiero agradecerle a toda la gente del Hospital San Juan que se han portado súper bien con nosotros. San Juan de Dios nos han acogido y nos han permitido entrar a verlo en momentos que tal vez no era permitido. Él está en un coma inducido. Y gracias a la evolución de los exámenes de TEC, hoy día comenzaron a disminuirle la sedación y él presentó un nivel de respuesta positivo. Entonces hoy día para nosotros fue un gran día. Salimos del infierno hoy día y ahora esperaron. Rodrigo, ¿cómo están ustedes como familia? ¿Cómo fue ese día viernes? Me imagino, ¿su hijo siempre se ha ido a manifestar? Eso yo creo que cualquier papá puede darse cuenta. ¿Su hijo siempre va a las manifestaciones? Era primera vez. Usted dijo que era un niño tranquilo. ¿Cómo fue para usted que lo llamaran por teléfono? ¿Cómo lo han vivido como familia? Nuestro hijo es un hijo exociable, pacífico, muy querido en su liceo. Él optó por ir a la educación pública. Nosotros teníamos medios para pagar y él optó por ir ahí. Estamos felices con el liceo 7. Nos han apoyado un montón la comunidad. Él va a manifestaciones. Se organiza con sus compañeros, compañeras. Y bueno, me parece que está bien. ¿Por qué no va a estar bien? De hecho, todo Chile en un momento dado le daba gracias a los estudiantes por hacernos despertar. Entonces, sí, nosotros lo apoyamos en eso. Obviamente le pedimos que se cuide. Nosotros pensábamos, habíamos quedado en que no iba a ir ese día. Pero parece que se pusieron de acuerdo e hicieron como una fuga y fueron. Y bueno, como familia, no sé, no quiero entrar en eso, pero creo que cualquier padre o madre sabe cómo estamos. Don Rodrigo, profesor. Carabineros, ¿ha tomado contacto con ustedes? Carabineros fue ese primer día a tomar declaraciones. Y ahí yo me sorprendo por un... No quiero perjudicar al funcionario, pero yo le pregunto y me dice que él estuvo ahí. Y él me contó esta cuestión. Lo lamento, amigos, si lo dan de baja con esto. Pero él me contó esto de que vio un pequeño grupo ahí. Y yo le dije, es una provocación. Y él me dijo, no, no es provocación. Bueno, no entré más. Me dio diálogo con él. Yo estaba en un estado de shock. Y después se comunicó conmigo un fiscal. Y me dijo que ya era una causa específica lo de mi hijo. Y que las diligencias estaban entonces en manos de investigaciones. Así que nosotros hablamos con un comisario, con otras personas. Entiendo que hicieron una diligencia. Hicieron una diligencia con una chica que fue la que acompañó a Camilo al hospital. No hemos tenido más contacto con Don Carabineros. Hoy día se acercaron, me pidieron que si yo les podía decir cómo estaba mi hijo. Yo con todo respeto les dije que yo entendía que la investigación estaba investigando. Y que no les iba a decir. Rodrigo, ¿ustedes confían en la justicia? ¿En que se va a hacer justicia con su hijo? Es una pregunta difícil. Si yo soy concreto y realista, en este país hay justicia para los ricos. Entonces yo no estoy seguro que vaya a haber justicia. Si llega a haber justicia porque se individualizó a este personaje, para mí tampoco es justicia. Porque justicia sería que supiéramos si efectivamente hubo esta connivencia que dijo el señor Guillén. ¿Y quién la hizo y por qué? Porque además los estudiantes nos contaban que este humo operandi que está empezando a ocurrir en las marchas de este año. Esta cosa como de especie, como casi de coordinación. De que los carabineros los tiran a un lado y los reciben mafias, como dicen ustedes. Porque yo no tengo nada contra los vendedores ambulantes, por favor, no es contra ellos. Estas mafias, digamos. Entonces, en ese contexto, no sé si tengo confianza. Solo quiero que se sepa, que las familias sepan esto. Y que entre todo hagamos fuerza para que no ocurra, para que no se normalice como ocurre lamentablemente a otros países. En que hay asesinatos cometidos por mafias, como decían ustedes, impulsadas, apoyadas por la policía. Porque para no mancharse las manos, me imagino, no sé. Rodrigo, ¿usted sabe si el gobierno se va a hacer parte de esta querella? La alcaldesa de Ñuñoa ya dijo que les iba a ofrecer a ustedes ayuda legal. ¿Sabe algo de eso? ¿En qué va eso? No, no, la verdad no sé. Nosotros tenemos toda la energía puesta en nuestro hijo, en su recuperación. Es verdad, la alcaldesa me llamó. Entiendo que fue una gestión del director del liceo. Ella me ofreció ayuda legal. No tengo certeza de que el gobierno se haya querellado. Nadie me lo dijo, pero tampoco sería mentira que le dijera que no se van a querellar. No lo sé. Nosotros, una vez que, si Dios quiere, se estabilice nuestro hijo, vamos a empezar a poner más energía en aquello. Tenemos muchos estudiantes, amigos de él, que están dispuestos a contar lo que tienen, a contar los videos que han hecho. Pero bueno, en los próximos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!